Estamos ansiosos, estamos trabajando mucho para eso, para sacarle el mayor provecho a todos los testimonios, a los numerosos testimonios que se van a llevar a cabo en lo largo de las cuatro audiencias que están fijadas de debate, que comenzarían mañana, y bueno, muy seguros, muy confiados en que vamos a tener justicia para la víctima. La víctima está siendo acompañada terapéuticamente y así va a hacer su declaración con su profesional cerca de la psicología, por lo que es una víctima cuyos consejos por parte de los profesionales de salud mental no están en condiciones de soportar estos largos procesos de debate. Sin embargo, vamos a respetar, estamos respetando su voluntad, que es la de hablar, de prestar su testimonio, y bueno, para ello en el día de ayer también nos hemos cerciorado que el tribunal permita que el profesional del psicólogo que la asiste esté con ella cerca. Hubo que esperar mucho, doctora, para que llegue a esta instancia del juicio. Así es, así es. Bueno, han sido, sin embargo, han pasado rápido para nosotros estos seis años porque han sido de un constante accionar. No es que han pasado años, años de inacción o de inactividad. En todos estos años se ha estado haciendo, hemos estado acudiendo, sí han sido difíciles porque hemos acudido a muchas etapas, a cámaras de apelaciones, a casaciones, bueno, a muchos que subía la causa, que la subían, que la bajaban, hasta que finalmente quedó, se agotaron todos los recursos y quedó firme en la cámara penal número 3. Pero han sido jornadas en las que jamás estuvo inactivo. Por lo tanto, hoy vemos para atrás, ha sido largo el tiempo de espera, sin embargo, nos ha parecido que estos seis años no han pasado. ¿Histórico? Porque se juzga por primera vez a un cura en la provincia. Así es. Yo digo que es una oportunidad histórica, una oportunidad histórica para que el tribunal haga valer eso que tanto reclama la sociedad, la separación entre iglesia y el Estado. Sabemos que somos una provincia fundamentalmente religiosa por su fe, todos los festejos en Catamarca, casi todos están marcados por la iglesia. O sea, hay una fuerte impronta que creería no va a condicionar a la justicia. De hecho, estamos muy confiados de que no va a ser así, de que vamos a asistir históricamente a la separación de Estado e iglesia. Así que, bueno, estamos confiados. Las características personales, si bien es cierto, hemos hablado también con el fiscal, somos coadyuvantes, la querella está en consonancia con la acusación. Sin embargo, hemos tenido una charla porque acá la temática de género se erige, se erige muy fuertemente. Ustedes saben que para la iglesia, históricamente, la iglesia, la mujer tiene una condición de inferioridad, de subordinación, de sumisión. Y la mujer, en otras épocas, para la iglesia, no tenía alma. Históricamente, creo que fue el concilio de Trento, un concilio en donde un papa le otorgó, después de muchas dicotomías, bueno, vamos a reconocerle alma a las mujeres. Tiene características humanas, parece un ser humano. Bueno, esa mentalidad no se ha erradicado del todo. Es lo que le imprime una naturaleza particular a este juicio o a las características personales del imputado. Entonces, estamos yendo en contra de una formación para eso, para la obediencia. Y todo el que tuviera contacto con el representante de Dios en la tierra, y tiene que estar subordinado, sumiso. Por eso, estamos frente a esa condición de la mujer. Creo que en el día de ayer se ha presentado un documento en el que recién a la noche me lo mostró la madre a mí, porque, por supuesto, la madre pertenece a una organización contra los abusos eclesiásticos, a una red contra los abusos eclesiásticos. Y yo, con gran satisfacción, veía la cantidad de adhesiones que había tenido, en donde toda la sociedad provincial, nacional, internacional, han hecho llegar su voz al tribunal diciendo, separen Iglesia del Derecho, separen la Iglesia del Estado, impriman la temática de la mujer, la temática de género. Esperemos que el fallo sea conforme a un marco en donde el género, que es evidente, y así lo iremos comentando a partir de que se desarrolle el debate, el género y la violación al derecho humano de género está presente en todo. Doctora, última pregunta. ¿Qué papel juega en este caso el obispado? Y consultarle seguidamente qué espera que pase en el juicio. Bueno, nosotros vamos a pedir, estoy con el coquerellante, que es el doctor Mariano Furques, vamos a pedir la condena máxima, por todas las características y las connotaciones que esto lleva, por el estado de la víctima, que no tiene un pronóstico de que va a superar todo esto. Una víctima demasiado vulnerable que ha pasado por todo y que gracias a Dios hoy la tenemos para que pueda declarar, ojalá que así sea el día de mañana. Y bueno, que el obispado sabemos que quizás por esto del silencio, de la obediencia, hace pocos años hemos visto que el Papa creo que se elevaba a los obispos de la obligación de mantener el secreto ante casos de abuso. Fíjense que era un mandato en el derecho canónico. Si hay un abuso entre ustedes, si hay un abuso de sus superiores, si hay un abuso entre ustedes y la comunidad, no se denuncia. Ese era el mandato. Creo que el Papa Francisco ha elevado de ese mandato hace poco. Entonces, estaban formados para la impunidad. Es lo que queremos que se haga justicia, que se aplique la ley como debe ser, que no haya prejuzgamientos, que no haya miramientos para los costados, que no haya presiones. Y por parte del obispado, que siempre se ha mantenido en silencio, yo creo que se ganan los adeptos para la grey jugándosela, jugándosela por la comunidad. No a los abusos, no a los abusos eclesiásticos, no a los abusos comunes, no a los abusos. El abuso es a esa simetría de poder. El poder eclesiástico ya está. Ya está. Entonces, bueno, y el obispo había sido propuesto como testiga por la parte querellante. ¡Gracias!